Hola, mi nombre es Luciano Guarrisa Landaveri y soy estudiante de la carrera de Derecho en la UPAO. Elegí estudiar la carrera de Derecho porque sentí que desde muy joven me preocupaba en los temas de injusticia social en mi país. Es por eso que me preocupaba muchísimo la defensa de los derechos humanos desde un inicio hasta el día de hoy. Elegí la UPAO porque es una universidad licenciada y cuenta con la primera carrera de Derecho acreditada a nivel nacional. Además cuenta con grandes convenios tanto nacionales como internacionales para todos sus alumnos. Vale mencionar que es la única escuela de Derecho en el norte del Perú que cuenta con una sala de litigación oral, lo cual es un privilegio para todos sus alumnos. UPAO ha contribuido notablemente en que yo pueda viajar al extranjero a realizar una pasantía en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, brindándome tanto su apoyo económico como académico. Para todas las personas que están interesadas en la carrera de Derecho y sienten que esa es su vocación, elija UPAO. Porque en UPAO van a encontrar grandes docentes profesionales, cuenta con amplios y modernos ambientes para todos sus alumnos. Asimismo cuenta con la biblioteca más grande del norte del Perú. No lo duden, elijan UPAO.